Música Pronóstico del tiempo para la tarde del martes Sobre el Caribe la nubosidad presenta lluvias en varios sectores de la región Las más intensas serán en Córdoba, Azul, Crebolívar, Magdalena y en el sur de la Guajira Con posibles descargas eléctricas Sobre el archipiélago esperamos tiempo nublado con posibles intervalos de sol En el Pacífico después del mediodía la nubosidad será abundante Con lluvias entre ligeras y moderadas en el centro y sur del Chocó Cauca, Valle del Cauca y en amplios sectores de Nariño La zona andina también espera lluvias entre ligeras y moderadas en Santander, Antioquia, Caldas y Rizaralda Con lluvismas menos intensas en Cundinamarca, Boyacá, Norte del Tolima Y lluvismas en las montañas del Huila, Cauca y Nariño Sobre la Orinoquía se estima un fortalecimiento de la nubosidad Con lluviosidad en el pie de monte del Casanare, Arauca, Meta y al oriente de Bichar Desde el sur del país tenemos una región más humedecida por las lluvias En el Amazonas, occidente del Caquetá y del Putumayo, en el Guaviare y en el Guainía En la capital tenemos lluvias en varios sectores de la ciudad Las más fuertes serán en el norte, oriente y occidente incluyendo la sabana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por crecientes en ríos y riberas del Chocó, Cauca, Bolívar Y alerta naranja en las regiones del Caribe, en la Orinoquía, en el Pacífico y la región andina Alerta roja por derrumbes en el departamento del Meta y en la región andina Y alerta naranja en el departamento del Putumayo y en las regiones del Caribe, en el Pacífico y la Orinoquía Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal Disponible gratis para iOS y Android